Roberto Céspedes Silva, ex jugador de Colegio de Nación de Iquitos, pero nos dice que comenzó un huracán. Sí, por supuesto que sí. El equipo de mis pares, ¿no? ¿A la edad de cuánto? 14 años más o menos. Huracán. Luego de huracán, ¿cuánto tiempo estaba en huracán? Estaba hasta los 17 años. ¿Qué año habrá sido eso? Ya te digo que 72, así más o menos. ¿De huracán a dónde salta? A Ceney. ¿De frente? De frente salte a Ceney. ¿En qué puesto? Volante. Volante. Pero como el profesor Pedro Valerio, eso me necesitó como marcador. No me adaptaba, pero poco a poco. ¿Por qué no se adaptaba? Porque un volante a veces no puede ser el marcador, puede ser el back center. Pero es difícil, pero siempre lo superé. ¿Qué recuerdos de esa época? Mucho, magnífico. Para mí una alegría tremenda. No daba que, ¿dónde estoy? Estoy en Ceney. Pero yo miraba a Galván, a Damasceno, yo era pues un muchacho, 17 años. Ellos tenían 28 años, 25 años. Digamos que estar jugando con, estar en la cancha con compañeros, jugadores que tienen ya un renombre. Un renombre tremendo. Sí. Era como que, ¡guau! Sí, sí, eso me pasó. Que de pucha de Damasceno, que pucha de Cacho, que de Iturrarán, que en paz descanse. Fernando de Laila, Bernabé Navarro, Gato Negro, que arquero bueno. Era una época importante de fútbol en Loreto, ¿no? Sí, era una época importantísima en el tiempo de Loreto, que Ceney era, Ceney, pues. Cualquiera no llegaba. Cualquiera no llegaba. No daba un paso ahí cualquiera, pues, ¿no? Pero sí, al llegar, la gente era muy amable, muy humilde, tranquilo. Los dirigentes, muy buena gente. Que caso es José Zanetti, ¿no? El señor, este, Potocho Núñez, que le decía, ¿no? Escucha eso. Nos llevaban a todas partes, ¿no? ¿Algún campeonato que usted ha tenido con el Ceney? Yo tenía cuatro campeonatos. ¿Cuatro? Disculpe, disculpe. Acá, acá, pues, en la liga. Después nos hicimos en la Cava Perú. Jugábamos con Yuri Magos, Tarapoto, Pucalpa, y de ahí nos hicimos en la Cava Perú, ¿no? ¿Cuál ha sido el último campeonato que se acuerda? O si se acuerda de todos, por años, no sé. Sí, pues, en 68. Ya. 69, 70, 71, 72 también, ¿no? Que por ahí. Yo jugaba bastante tiempo en el Ceney. Y había proyección al extranjero, o no era tan conocido el fútbol en el extranjero, que solamente se medía a nivel regional y nacional. No, no era tan publicitado, ¿no? Pero que había... Yo estaba en el Boys. Allá, también. En el Boys. Estuve en la Alianza, ¿no? O sea, que por... Me llamaron, que esto, lo otro, todo. No me acostumbraba en Lima. O sea, yo vivía... ¿El clima de la gente? ¿Los compañeros? Los compañeros, que sean, no, que esto, pero... Pero sí, yo conversaba con cohetos, todo, todo, todo. Pero hay un momento que... No, no, este... No quería estar ahí, no quería estar ahí. Y me vine a buscar. Es que también nosotros, nosotros en la selva, tenemos una... Una cadencia, no solamente para hablar, sino para nuestro ritmo de vida, es diferente al de ellos, que es más acelerado. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo salía a la calle... Difícil de ser a la calle, ¿no? A la hora me perdía. Y de ahí, pues, tenía que estar preguntando a la gente por dónde es la calle, qué tal, tal. Claro, porque ese tiempo no había celular para llamar. Oje, ubícame. Sí, mucho, pero era bonito. Era bonito, sino que vine acá ya, pues, este... Que no porque me habían sacado, sino porque yo quise. No me he adaptado. ¿Cuánto tiempo estuvo? Porque estaba, pues, 20 días, más o menos. ¿Nada? ¿En Alianza? En Alianza. ¿20 días? En el Boyce estaba un mes y medio. ¿Y eso fue, digamos, cuánto tiempo, cuánto tiempo de, digamos, de intervalo? Este... Bueno, sí, dos meses, así, que este loto todo, ¿no? O sea, primero... Pero, mira, primero me fui al Boyce. Después me fui a la Alianza. O sea, después de cuánto tiempo que fue al Boyce, ¿y cuánto tiempo estuvo en el Boyce? Un poco más de... Un mes y medio, más o menos. ¿Y también por las mismas razones se vino? No, porque el callejón era bravo, pues. ¿Era? ¿Era? ¿Es? Eso, todavía. Entonces, Walter Daga, que se creía el papi del Boyce, y nos decía, ¿no?, a los provincianos, ¿no? Ajá. ¿Quién está conmigo? Si no, no van a jugar. ¿Y qué? Y nos llevaba a los barracones. Puche, y yo... Que yo nunca... Y me iba por ahí, pues, que el otro día... Eso me aburrió, ¿no? Ahí va a Barrio Loreto, por ahí va a Barrio Loreto. Sí, por supuesto. Puche, y yo... Regresé, pues, regresé. Y yo dije, no, me voy a jugarse en ahí nomás. Tranquilito, estoy allá. Tranquilito, estoy allá. Puche, estoy happy ahí, porque... Todo el mundo, Roberto, Roberto. Allá, pues, no, fácilmente no. Digamos que hay que ganarse también el nombre allá, ¿no? Claro, sí, por supuesto, hay que ganarse. Pero no voy a jugar al campeonato, pues. O sea, estamos en pretemporada. Ajá. Ah, pues, me vine por acá. ¿Y cuándo ya, este... Roberto Césped Silva se retira el fútbol? Una lesión que tuve con... Imagínate, yo nunca me lesioné, porque era difícil de que me pateen. Que yo pateaba, nunca pateaba a nadie. Que esto lo toco, toco. Sartor, que en paz descanse. Una ruedita, tocando pelota, me chancó la pie. Me chancó la rodilla, todo, todo, todo. Y yo no pude jugar. O sea, de lo que nunca, digamos, no hay una exposición para este tipo de situaciones. O sea, sucedió y ese fue el motivo por el cual tuvo que retirarse. Sí, me rompieron los meniscos. Y me rompió también los ligamentos. Entonces, tuve un mes y medio en Yesado, pero no quedé bien. ¿Eso jugando en SNI? Jugando en SNI. ¿Qué año habrá sido? El 78. 78. ¿77? 77. Porque 77 campeonamos. Yo me fui en Yesado a la disputa en Lima, que tenía cuatro equipos, creo, ¿no? Y cuando los recibían, era una marea humana la que los recibían, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, bastante gente, loretana, de allá, de acá, que esto, pucha. Senna ha sido lo máximo. Y ojalá que vuelva a recuperar esos aires. Yo creo que no. No, con la gente que está, que digamos, como dirigentes, como entrenadores, que este lote. No, 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 nosotros no le veo. Que Leche Leche quiere ser dueño de SNI, que este lote, quiere quitar a Pelacho, ¿cómo llama este? El que sea presidente del gobierno regional. ¿Eres Iván? Ah, Iván. Iván Vásquez. ¿Qué es? Dice que yo voy a luchar por ahí. Mentira, pues, eso es normal. ¿Tanto así que han creado otros, otros SNI? Otros SNI, pues, sí, claro. Yo, 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 no, 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 no converse con ellos fácilmente. Digamos que usted se queda con los recuerdos en los que usted ha estado en el SNI, las victorias y eso, los bonitos recuerdos. Los bonitos recuerdos, sí. Campeonamos, pues, con tenido cinco años, seguidos, que este lote, todo, ya, pues, ya, ya. Ahora, Roberto Césped, ¿se dedica al comercio? No, yo soy profesorciofísica, ¿no? No, soy sucesante de educación. Vengo acá a dar una mano a mi hijo acá. Porque estoy vago, pues, ¿no? Hay que ocuparse en algo y hay que venir acá. Sí, hay que ocuparse en algo. Si no, se diga que no, 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 no se da una patata, andando para aquí, y para allá, pero ya pasó el tiempo del muchacho. Muchas gracias, éxito. Gracias. Gracias. Gracias.